Bueno, tenemos una noticia para nuestros hermanos en Barcelona. Vamos a estar allá en Barcelona, en más Raveyat Pla, Barcelona. Vamos a tener un servicio de unción y ministración y queremos invitar pastores, líderes y a los creyentes para esa reunión. El 26 de octubre a las 7 de la noche, vengan todos, les esperamos porque seguro que va a ser un tremendo servicio de avivamiento, de milagros, de salvación, de sanidad. Bueno, no te lo puedes perder. De unción, todo, todo. Va a ser algo precioso. Es una noche con el Espíritu Santo, ese miércoles 26 de octubre, 7 de la noche. Repito, el lugar que ustedes deben conocer, ese lugar que es histórico, que es de muchos siglos, es Más Raveyat Pla. Ahí los esperamos en Barcelona, 26 de octubre.